Buenos días, grabando este jugo de naranja Jugo de naranja, me encanta mi jugo de naranja Ay, Dios mío, perdón Nada más que le Que yo le echo mucha agua Me gusta echarle mucha, mucha agua Mucha agua I just like putting a lot of Me gusta Orchid, orchard, pure Hola, buenos días, es diciembre Es diciembre 18 Buenos días, miércoles Miércoles, aquí nada, con el bello sol Ay, ahora sí que Buenos días, que lo aprecia uno Mundo jugo de naranja Este radiocito de caléxico Mr. Grinch Esta es una estación de radio de aquí de Palm Springs Donde están pasando puras canciones de navidad Que me gusta Bueno, pero no todo el día Te enfadan también Tapatío Esta fábrica de Chile Ya se cambiaron District bullet burn Están en Vernon, California Aquí, cerca de Los Ángeles Una famosa salsa Este tapatío A mí me hubiera gustado Haber trabajado Bien esta fábrica Pues como me gusta mucho Esa salsa A mí la comida sin salsa No me sabía nada Ay, qué les puedo contar De que Mi changuito Mi pancho No No me ha llamado No me ha contestado Un mensaje Ojalá que esté bien Ay, qué les puedo decir De El amor, ¿verdad? Se enamora uno Y pierde todos los control De su vida Como canta Laura Brannick Ah, de su autocontrol Ya Ya no, ya no tiene ese control Lo perdiste Está bueno, bien enamorado Ayer me está diciendo La muchacha en la librería De su abuelita Nana Coti Que en paz descanse Acaba de fallecer Se fue con Dios y Jesucristo Y era una ceñito Que De que vivía en Mexicali Y todo Y Esa todo dar Y Y La enterraron en el Sentinela Donde está mi Nana Hay tantas cosas De verdad Muy bonita Persona Mujer Es como Doña Juanita En Caléxico Que también Ya se acaba de ir Este año Otra ceñito Ay, no Estoy bien enfadado De la muerte De morir De la gente Que se muere Todos los días Animalitos Son asesinadas Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta La madre De eso No No sé Uno Yo no me acostumbro Y No Cada día duele más Cada vez Saben que También soñé Que el Pancho Estaba soñando Como una Un horrible pesadilla Que Estaba yo pues En un lugar O algo En un cuarto Y miré Tras La ventana Y el Pancho Estaba Con una Muchacha Desnudo Haciéndole el amor Y Con una cobija Y eso Me dolió Mucho Y No Esto Ni madre Y yo salí Yo me fui Por la puerta A Pues A Decir algo A parar eso Y Es cuando desperté Y también Me exitó Me exitó Pero me dolió Y me exitó Y me calenté Y me masturbé Viendo su video Y Qué cosa Es verdad La verdad Ay no También estoy A Gracias a YouTube Y a un muchacho Que tiene un canal Que se llama Joao Mendoca Se me hace que es de Brasil No sé Tiene ahí Como la TV novela De Lupita D'Alessio La de Paloma De 1975 Televisa México Y me está gustando La Lupita La hace de De la hija De Berta Moss Andrés García Es su hermano Ahí Tiene un buen elenco Fuerte El guapo Enrique Novi Andrés García Que pues También está No se queda atrás Y es el hermano De Lupita Y Ofelia Medina Lucía Méndez Tere Velázquez Anel Tiene Rita Macedo Juan Peláez Peláez Y también estaba mirando Que sale Miguel Ángel Ferriz También Tiene un buen elenco Director Alfredo Saldaña Se me hace Productor Ernesto Alonso Tiene Me está gustando Apenas He visto como 10 capítulos Son 120 De media hora Cada uno No sé si el muchacho Pues grabó todos Pero me está gustando Pero bueno Hoy le paramos Pero Ay no el Pancho Qué cosas A ver si me llama hoy A ver A ver Bueno No saben que también Pero con esto de la muerte No Yo no quiero que Yo no quiero que el Pancho muera No yo no quiero No quiero Lo amo mucho No quiero que muera Mejor yo me muero Y ya Que el viva Sí No No lo quiero Ay mi Dios Dame fuerzas Es que también Eso de la muerte Como estoy diciendo Me recuerda a esas películas Años de la bestia De 1981 Gospel Films Director Paul Thomas Elenco Gary Bayer Alana Raider Etcétera Que es del fin del mundo El apocalipse La filmaron en Washington State Port Townsend Y Seattle Y Lucifer Y Lucifer Y Lucifer Satanás El diablo Tal a que te van a cortar la cabeza Si no renuncias a Dios y Jesucristo Y eso es Eso es muy fuerte ¿Verdad? Pero uno dice No Que pues que yo Que A esa hora ¿Verdad? Que no Que me da miedo Y que Que no quiero que me maten De esa manera Tan horrible Y si Jesucristo Y que el diablo Que lo amo Que lo quiero Y ya Les voy a mentir Pero uno nunca sabe Hasta este momento Es difícil De contestar eso Yo repito Yo Yo no quiero morir así De una manera Tan horrible De verdad Quiero Ni violenta Quiero morir Con Con una sonrisa En los labios Que me encuentren Los ojos cerrados Morir en el sueño Ojalá que sí Dice Dios dice Dios dice